¿Cómo instalar portacandados o aldabas para exteriores? En este caso se las va a colocar en un mueble para poner las herramientas. Cabe mencionar que también podemos cambiar las cerraduras de cajón que tenemos aquí. A este tipo de aldabas cuando las colocamos los tornillos quedan ocultos, para no poderlas desmontar fácilmente, pero con el candado colocado. Se van a poner a 23 centímetros y medio de la parte superior. Podemos hacer una línea guía. Señalamos para colocar los tornillos. Muchas veces los agujeros no vienen al mismo recto. Esto es para que no se parta la madera. Hacemos los agujeros guía con los mismos tornillos, ya que la madera es suave. ¡Suscríbete al canal! Se recomienda tener este juego de desarmadores Después señalamos y colocamos la otra parte Dale un like y suscríbete a mi canal Y no te olvides de activar la campana que aparece al lado inferior derecho del título del video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ponemos un candado grande y revisamos cómo se asegura la aldaba Hasta el próximo video